¡Ay, se cayó un pedazo! ¡Gracias! ¡Terrible! Bueno, dale, 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 yo te digo, yo te aviso. Mirá, mirá el oleaje que hace. Sí. Sí, 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 yo te aviso, ¿sabés qué? Yo te aviso y así yo le quiero contar con detalle que estás filmando. Sí, dale a ese botón. Gracias. van a caer pedazos más grandes, te digo, está rompiendo la base, mirá lo que se es, mirá lo que se, mirá lo que se va a caer, se va a caer otro pedazo, es que se está cayendo muchos pedazos, ya están haciendo fuerza acá, debe ser por el oleaje que viene de abajo también, fijate que, si, mirá lo que se va a caer, mirá lo que se está haciendo, mirá lo que se va a caer, mirá lo que se va a caer, mirá lo que se va a caer, no puedo creerlo, no, agarrate que nos mojan, no puedo creer, Mirá lo que se cayó, es impresionante. ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Yo era la primera vez que no ando así, ¿por qué? Mamita, mirá lo que hiciste. ¡No puedo creerlo! ¡Qué barra! ¿Qué te dije que se iba a caer otro pedazo? Y el otro pedazo que yo te digo allá, está a punto de caerse también, ¿eh? ¡Qué impresionante! Mirá cómo quedó todo celeste. ¡Qué increíble! ¡Qué bueno! ¡Pero vos te viste cuenta de que se la lluvia! ¡Qué impresionante! Mirá la lluvia, mirá la lluvia que llega hasta acá. ¡Ah, sí! Mirá, ahí va, cae más, mirá, correto, correto. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Mirá los pajaritos que me levantan en su casa. ¿Viste? Parece que en cualquier momento cae también. ¡Ah, mirá lo que quedó eso! ¿Qué es esto? Me da ganas de tocarlo, ¿viste? Uh-huh. Mirá la guita, la guita de acá. ¡Ah! ¡Qué pedazo de tiempo en su casa! ¡Qué pedazo de tiempo en su casa! ¡Migá, mi, mí! ¡Migá, mi, mí! ¡Migá! ¡Migá, mi, mí! ¡Migá, mi, mí! Me agarré una cosa conmigo. ¿Cómo viste la pared que se cayó? ¿Y todo eso celeste que está ahí? ¿Qué punto lo viniste a agarrar, Néstor? Es una foto de 1899 que el glácer fue de fuego. Fue avanzado y en 1917 el glácer se cayó en la luz. Estábamos, nos vemos acá adelante. Yo levantaré, voy a decir esto que no querían. Así lo hice, como dándole a Dios por la tal naturaleza que... que eres poderoso. Fíjate, fíjate ahí, fíjate ahí. Dígame, dígame, dígame... ¡Muy a que hay! ¡Círen y apenne. ¡ πο Screeners S morir! No, 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 la señora chast recycelera. ¡Círen y apena! ¡Vac con Herrera! ¡Vac Snapdragon Galén calories! ¡Círen y apena! ¡Muy, papá! ¿Qué pedazo por eso? ¿Mira qué silencio? A su lado.